Y hola muy buenas locos de youtube Bienvenidos a la reacción del episodio numero 12 De la temporada 10 de The Walking Dead Posiblemente se nos viene un episodio Muy bueno así que vamos a disfrutarlo Pero antes de empezar quiero decir que un suscriptor Una persona, lo que sea que sea Me ha spoileado un spoiler Que no sabía que había y me cago En todo vale, simplemente deciros que me cago En todo y cuando salga el spoiler En el video lo diré, directo Me lo han dicho, vale gente vamos a darle ya Juanca estas listo? Estoy listo En 3, 2, 1, ya Hay que decir que esto ya lo vimos Así que Jodad y la hay de pumba Traca atras Dale con el arma esta Tiene un manejo el cabrón Increíble tío Apasionante Mira como estoy de abajo Madre de la realidad Traca Hacen como una masa de caminantes Y sus jugadores para que no pasen mal Si Como así Como una barrera Ojo Ojo La casa La casa ya Lo siento Gregory Where is Judith? Ahí está Judith De veras Es que esta escena Me parece brutal Me parece increíble Esta escena Puedo ser la primera persona Que ama de Jubin Si Yo creo que si Porque se queda así Que buena Hace muy bien La parte Se me quema Se me quema La novia Cídalo Vamos Oh mama Hostia Es real Si No Si si Esta es la horda Si si Pero no esta muerta Que va a estar muerta Esta es la escena Que anoche dijeron Que había salido también Un poco más Y te sacan todo el episodio Bueno pero es el Han sacado al principio Solo Esto está guapo Esto no lo había visto Venga veniga A lo típico Que sería Bueno 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 Un año Macdos navaja El que la haya traducido Ya esta No le de mas vueltas Es literal La tela Era mascarapolla O algo así Ay Menos mal Obviamente esta primera batalla Han ganado ellos Esto si Lo que viene ahora Creo que ya lo hemos visto también O sea Esto no Esto todavía no Pero ya Hasta ahora te diré Mi ídolo Mi ídolo Mi ídolo Mi ídolo Mi ídolo Mi ídolo Qué bueno Qué bueno Qué bueno Chava de menos eso ya Lidia Esto al final es la verdad No nos han engañado Los cabrones La B Aquí la fastidio Un poco Pero bueno Después la arregla Ya verás Seguro que la arregla Son tres o cuatro No pasa nada Esto Tiene cara De preocupación Tiene cara De decir Joder Oh Mama Hostia Admito que me No me lo esperaba Esto parece cuando Tres minutos ¿Te acuerdas? En tres minutos Sí Parece eso Cuando se separan Sí Háselo hombre Que es su sobrino Pesado cabrón Hijoputa Te odio Es que es más suyo Que de él Claro ¿Él quién es? Ahora se calla Los raptores Cuando salen Vida real Y de igual que Cambian mucho La mayoría Misión Gamma Cambian un montón Buah Pilladísimos Infraganti Joder Qué rápido son Los padrones Mueve hasta Pero cómo Metíse en un coche Tío Espera ¿Qué esperan hacer Metiéndose en un coche? Juanca Dímelo tú Vaya Es una normal idea Que van a hacer ahora En vez de correr Y correr Yo prefiero que muera así Esta chica Que no muera Por 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 alfa ¿A que la mato Susurrador? ¿A que la mato Susurrador? Espero lo peor Ahora mismo Espero lo peor Ya verás Sí, tú ríete Ya verás Eso es lo del tráiler Ya verás El silencio El silencio Ay, Juanca El silencio El silencio No, no, no No quiero verlo Sabía Sabía Es que lo sabía Es que lo sabía Es que lo sabía Encima beta Tío Lo sabía El silencio El mierda silencio De The Walking Dead El puto silencio Como lo dijo Le dijo Le dijo que Le iba a matar El silencio es Es lo de siempre No entiendo por qué O sea, tanta mierda Para esto, tío No, es buena muerte Es buena muerte, sí Pero es que es lo de siempre Que hubiera durado un pelín más Un poquito, tío Me lo ha gustado Eh, el silencio El silencio, silencio Y pum Ala Cuchillazo Lo aplaudo Lo aplaudo Lo aplaudo Te nego le da otro Me da castaña No te puedes quedar Quita cita Ahí Llorando Llevas una gachita Chunga No, no, pero yo Está súper enfadado No lo había visto nunca Hacía esta Un poco sella, ¿verdad? No, pero está Está hecha polvo, eh Hostia, este está un poco como Como mierda, ¿no? No, es verdad El color que tiene Está jodido, eh Este Este lo han mordido en algún lado Mira la cara que tiene No está muy bien que digamos Pero si Es que claro Es que si eso Lo tené en cuanto a una cosa Tendrá que alejarse Cuando vea ya que Ese está hecho una mierda Ese está Ese está muerto Me lo esperaba Me lo esperaba Estoy sincero Me lo esperaba Es un personaje que le han dado mucha importancia Y ahora de repente Es como Gamba, tío Gamba y él Mucha importancia Y A la mierda No está clavao, eh Sabe un golpe Pero clavao, ¿no? Ahí está El drama Hostia, pues Si la he atado, eh Pero esto Esto a mí No sé Está hecho Está hecho Lo tenemos No está ahí Lidia, no está ahí No está ahí No está ahí Lo sabía Es que lo sabía Lo sabía Lo sabía A dormir ¿Qué? Dios Sensacional A dormir Y algo ¡Uala! No confíes Nunca a alguien Como Negan Recuerda eso Ha hecho la mítica, eh La mítica La portada del cómic La que le ha clavao Sí Hace como un momento, ¿sabes? Dios Ahí está La bolsa Ahora se la da A Karol Ahí está Tiene mucho tiempo Ya que carajo ¡Sí! ¡Sí, tío! ¡Sí! ¡Sí, señor! Y bueno, gente Vamos por concluir Esta reacción Brutal no Lo siguiente ¿Qué tal el episodio En general, Juanca? El mejor de la temporada Para mí ¡Qué guapo, tío! Y no solo por lo de No, todo Por lo de Ha sido un cúmulo de cosas Tío, de emociones De todo, eh Por lo de Ni Ani Alfa Es Una pena que buena gama, eh Pero bueno Lo que hay Y ya veremos a Connie Lo que pasa con ella Magnus está viva Han solucionado muchas cosas Y me ha gustado mucho esto De que nos enseñen Por fin Como le enseña La cabeza a Karol, tío Pensaba que se iban a guardar Para el episodio 14 Y no Me alegra mucho, tío Así que espero que os haya encantado Esta reacción Esperemos que YouTube La deje ver La deje distribuir Por la gente Y que vean Mi reacción y la de Juanca Y ya está Nos vemos en la próxima, gente Un saludo Adiós Adiós Viva Adiós Adiós Adiós